nuevo y bienvenidos al curso de postproducción con photoshop en esta ocasión vamos a continuar con las capas de ajuste y os quería contar cómo funciona filtro de fotografía en las anteriores lecciones ya vimos bueno algunos de los ajustes de iluminación que tiene photoshop los fuimos viendo en detalle y ahora estaríamos en la categoría de color dentro de ese filtro de fotografía es uno de los más comunes la gente lo suele usar muy a menudo y es bastante interesante que entendáis cómo funciona lo que os digo siempre no yo intento explicar cómo funciona ese filtro y vosotros ya valoráis la posibilidad de usar o no usar determinados efectos dentro de vuestras imágenes no se trata de usar todas las capas de ajuste en todos los proyectos sino de que conozcáis qué herramientas tenemos disponibles en photoshop para poder llevar la imagen hacia donde nosotros queramos lo primero sería introducir esa capa de ajuste mediante este incógnito que tenemos aquí o bien mediante el icono que tenemos en la parte superior de filtro de fotografía como queráis activamos esa capa aquí tenemos las propiedades y lo primero sería saber para qué sirve no está haciendo realmente sobre la foto aplica de forma general un tono sobre toda la imagen sobre toda nuestra fotografía según el color que nosotros queramos por lo tanto lo que hace es aplicar un filtro del color que nosotros elijamos sobre toda la fotografía modificando no mirando el color general de esta imagen en qué casos usaríamos este filtro de color pues principalmente son tres casos en los que habitualmente solemos emplear este tipo de filtro el primero de ellos sería en el supuesto de que queramos corregir el color de la imagen se usa muchísimo en fotografías donde queremos corregir por ejemplo el balance de blancos he preparado una lección en el curso de photoshop en la que vamos a trabajar el balance de blancos y vamos a ver un procedimiento en el cual podemos corregir esa problemática que se suele producir cuando hacemos una foto o en nuestro caso cuando tenemos un render de nuestro programa de 3d en la cual puede haber alguna dominante de color ya que el balance de blancos no está bien configurado en el momento de llevar a cabo esa toma pues filtro de fotografía nos permitiría compensar esa tonalidad y hacer un virado de color en la otra dirección corrigiendo la componente o la dominante de color de la imagen que tenemos inmediatamente debajo bueno esa sería la primera de las aplicaciones no el corregir una gama tonal en este caso si la fotografía es muy amarillenta yo podría aplicar un filtro de color un poco azulado para compensar veis esa iluminación de color tan cálido es como compensa consigue una tonalidad más neutra de nuestra imagen la segunda aplicación más común sería el caso en el supuesto de que queramos dar un toque un poquito más artístico a nuestra foto introduciendo una tonalidad por ejemplo más cálida de la que yo tengo en la propia foto que ya la tiene pero bueno podría intensificar esa tonalidad o dar una tonalidad más azul más fría a nuestra fotografía si quiero conseguir un ambiente que sea más frío o por ejemplo conseguir que en parte de la imagen tener tonos más pues eso del tipo azulados con un carácter de mayor frío podría trabajar con la máscara asociada y aplicar aquí una componente azul en determinada parte del proyecto y sin embargo potenciar por ejemplo la calidez de esta parte interior de la vivienda que funciona bastante bien al final estamos mostrando una arquitectura en la cual en el interior hay unos tonos cálidos como son los que se ven aquí los puedo intensificar un poco para ello haría la inversión de la máscara de capa invertir de forma que esté esto negro no funcione sobre ninguna parte de la imagen y ahora ya sí pintaría con un pincel de color blanco como el que tengo aquí vamos a reducir el tamaño del pincel control alt y desplazamos haciendo clic derecho con el cursor haciendo un diámetro que sea más o menos óptimo para trabajar de esta forma lo que voy a hacer es conseguir veis descubrir la máscara en la parte interior del proyecto donde quiero que se marquen esos tonos cálidos o incluso en esta banda inferior que tengo aquí vamos a marcar un poquito más la densidad para que se aprecie este efecto veis estoy consiguiendo tonos cálidos y luego aplicar un segundo filtro de fotografía en este caso de color azul vamos a compensar las componentes amarillentas de la imagen aplicamos un filtro con un poco de intensidad bastante potente aquí para eliminar esas tonalidades cálidas y amarillentas del proyecto estamos compensando ese color evidentemente hemos perdido lo que está pasando en la parte interior de la vivienda de este proyecto por lo tanto vamos a invertir de nuevo la máscara asociada a la capa de ajuste la dejamos en negro y ahora ya sí con un pincel de color blanco para descubrir no como hacíamos en la parte del edificio interior ahora vamos a descubrir lo que sería la zona de el exterior el entorno de este proyecto no esta parte que tengo aquí veis como puedo dar una tonalidad muchísimo más clara a los distintos elementos a través de el pintado de esa máscara asociada a la capa de ajuste muy importante siempre tener activo cuando estáis pintando con el pincel no la capa de ajuste en sí sino su máscara vamos a quitar esto para que sea más cómodo es y pinto en esta zona y de esta forma lo que estoy consiguiendo es potenciar aún más la calidez que se produce en el interior del proyecto si pulso alt y en el ojito de la capa de fondo que es esta que tengo aquí la del proyecto activa la visibilidad únicamente de esta capa veis y veo el antes y el después de la fotografía de cómo estoy interviniendo con esos dos filtros fotográficos de esta forma bueno sería una aplicación un campo de aplicación la manipulación del tono de la fotografía a través de el filtro de fotografía con este sistema lo que vamos a conseguir es transmitir unas sensaciones diferentes en una fotografía o en otra no no es lo mismo usar un filtro cálido como es este de aquí o un filtro tipo frío como este que tengo aquí aquí también bueno en el apartado de filtros vais a encontrar una serie de filtros ya preconfigurados veis tenéis tres categorías de calientes y tres de fríos que podéis aplicar directamente sobre vuestra imagen esto lo que hace es que photoshop estima el color y la densidad de cada uno de ellos intensificando cada uno de los efectos y además tenéis bueno distintos tonos como pueden ser colores sepia de este tipo vamos a ver cómo funciona el sepia esto sería un filtro sepia funcionando sobre toda la imagen un filtro por ejemplo tipo violeta vale algo tipo esto esto ya es demasiado grado no creo que tengáis que usar este tipo de filtros habitualmente se usa para tema de compensación de frío o calor vamos a ver otro ejemplo por ejemplo esta imagen de aquí fijaros cómo influyen esos filtros fotográficos en modo caliente que sería este de aquí de una tonalidad un poquito más cálida toda la imagen dando una sensación de que bueno la temperatura es un poquito mayor o podría por ejemplo emplear uno tipo frío que sería este de aquí este es un poquito agresivo vamos a usar el filtro frío 80 este de aquí le bajamos un poquito de intensidad lo que hace es potenciar esos tonos azulados dando una sensación un poquito más feria dentro de nuestra visualización para este tipo de aplicaciones es para lo que más se usa este tipo de filtro de fotografía habitualmente la mayoría de usuarios veréis que suelen emplear este tipo de filtros para conseguir esos aspectos cálidos o fríos dentro de vuestras imágenes y el otro gran campo de aplicación sería aquel en el que nosotros tenemos una fotografía en blanco y negro voy a eliminar en este caso los filtros aplicados anteriormente selecciono el nombre mantengo pulsado el botón izquierdo y llevo a la papelera esos filtros que ya no los quiero bueno este campo de aplicación sería cuando tenemos una imagen en blanco y negro voy a pasar la fotografía con una capa de ajuste de blanco y negro no eliminando esos tonos como ya sabéis y ahora ya si aplicó un filtro de fotografía y por ejemplo veis un tono cálido amarillento empieza a producir una entonación que es un poquito más artística no es el típico blanco y negro directo sino que tiene una cierta tonalidad o incluso un sepia que esto es súper conocido la aplicación de estos tonos sepias vamos a subir la densidad veis cómo funciona sobre la imagen sirve para aplicar esa especie de filtro de forma uniforme a toda nuestra fotografía consiguiendo imágenes de este tipo no si no queremos un cromatismo en la fotografía y queremos trabajar con blancos y negros podríamos aplicar esta capa de ajuste blanco y negro y posteriormente un filtro fotográfico para dar una entonación uniforme a toda la imagen también podríamos combinar conservar es decir combinar un poquito de color de la fotografía para ello podríamos o bien quitar opacidad a la capa de ajuste de blanco y negro de forma que se descubra un poquito el color que existe en la parte inferior de la imagen veis esta es la foto original bajando la opacidad de la capa de ajuste de blanco y negro conseguimos descubrir algo de color en la fotografía incluso podríamos usar el trabajo por zonas y pintar en negro sobre la máscara que actualmente está asociada a esa capa de blanco y negro y tiene una tonalidad blanca de forma que funciona el efecto sobre todo el lienzo no sobre toda la imagen usamos el pincel que es este iconito de aquí la tecla b y ajustamos con control alt y desplazando el cursor ajustamos el diámetro del pincel para pintar en este caso en color negro esto el atajo de teclado es la tecla x no para invertir de blanco y negro vamos a pintar en negro sobre esta banda que tenemos aquí y estoy descubriendo estoy pintando directamente sobre la máscara asociada a esa capa de ajuste estoy pintando en negro de forma que el ajuste de blanco y negro no funcione en determinadas partes del proyecto entonces conseguiríamos un estilo de este tipo hemos aplicado un filtro tipo sepia con una densidad un poquito elevada incluso un poquito más luego hemos aplicado esta capa de blanco y negro que nos quita saturación vamos a subir un poco la opacidad para que se aprecie y hemos descubierto parte del color de la imagen original consiguiendo una estética de este tipo que es bastante sugerente creo no es un poco onírica o viene un poco del mundo de la ensoñación y yo creo que da un carácter bastante interesante a nuestra imagen vamos a ver otro ejemplo en este caso vamos a usar filtro de fotografía para compensar ese balance de blancos esta imagen tiene una tonalidad que está muy azulada tienen en tonos que son demasiado fríos y queremos compensar mediante el filtro de fotografía que habíamos visto anteriormente este de aquí vamos a compensar esas tonalidades azules aplicando o bien mediante los filtros preconfigurados que tenemos aquí uno cálido mediante la selección de un color concreto también podríamos hacer una selección nosotros a mano veis que en tiempo real se va actualizando aquí en la propia fotografía deberíamos compensar esas tonalidades frías con alguna un poquito más cálida luego dependiendo un poco de cada proyecto cada imagen según la cantidad de azules que tenga yo puedo intensificar intensificar más el efecto a través de la densidad o bajar ese efecto importante siempre conservar luminosidad está este check debería estar activo porque si no la verdad es que si no está activo fijaros cómo funciona afecta totalmente a la iluminación lo que sería el filtro y los acabados no suelen ser habitualmente los idóneos no entonces siempre conservamos luminosidad y aplicamos la densidad que nos interese sobre la fotografía si os fijáis ya desactivo ese filtro de fotografía y conseguido dar mayor calidez y quitar esa dominante azul de la foto que tenía en origen bueno hasta aquí nada más simplemente que tengáis en cuenta esta capa de ajuste que ya habéis visto que tiene bastante aplicación en el mundo de la info arquitectura y es muy sencilla de usar y espero que tengáis este recurso siempre presente de cara a generar imágenes que sean lo más sugerentes y atractivas posibles yo me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de photoshop chao